La producción de hojas verdes Se inició en las últimas semanas se provocó una gran pérdida de toda la producción de hojas verdes en el norte Veníamos con la sequía que nos quejábamos pero la producción la suplimos con riego dentro de todo venía medianamente bien y con calidad mejor dicho pero bueno esto nos hizo desastre totalmente porque es una lucha la rentabilidad no es muy grande porque estamos vendiendo con precios del año pasado y todos nuestros insumos son en dólares un productor, para dar un ejemplo que tenía que sembrar una etalia de cierta variedad de verduras estaba sembrando media etalia o tres cuartos, pero en 1500 etalia de producción no se sentía mucho eso, porque lo poco que sembraba rendía un 100% ahora partamos de la base que quedó un 50-60% de la parte que hubo viento y agua y esa pequeña región que arrasó no quedó nada el sábado estaríamos censando a esos productores que tuvieron pérdida total y el miércoles estaríamos recorriendo con el Ministerio de la Producción para que vean los daños, evaluando y a ver qué tipo de ayuda le podemos dar a estos pequeños productores ¿Cuáles fueron las producciones más afectadas? Bueno, toda la verdura de hoja es decir, acelga, chicoria, rúcula, resmolacha las verduras que nosotros le llamamos de invierno que es el brócoli que se consume más el coliflor en invierno, el repollo también se perdió y también parte del tomate que en este momento el tomate está con un precio sumamente alto porque se terminaron dos cosechas la de corriente y la de salta entonces queda solamente la plata que está empezando en cosecha va a empezar en Mendoza entonces hay una escasez de tomates de calidad hay tomates pero muy baratos que a veces es blanco adentro que no se puede consumir A causa de esta problemática los quinteros advierten un incremento en los vegetales que podría haberse reflejado en las próximas semanas Esta lluvia por ejemplo no la esperamos que venga tan imprevisto y sean 120, 130 milímetros en tres horas así que esto es muy previsible que vuelvan a suceder todo el agua de frigorífico recreo desemboca en Montevera pasa por Aristóbal Valle y se junta con el agua de Aristóbal Valle y de calle Gorriti todo eso desemboca por el callejón Roca en una estación de bombeo que está en General Paz donde por suerte hace una semana a 10 días limpiaron la salida y el agua evacuó fácilmente pero si sigue subiendo la parte de la laguna el agua no va a salir fácil entonces necesitamos las bombas y esas bombas son con motores de escaña hace aproximadamente 5 años que no funciona hay bombas eléctricas también que los tableros seguramente no deben estar porque hay hechos vandálicos y bueno eso es lo que no preocupa porque eso tiene que estar aceitado eso es lo que más es que muchas veces es igual que esto está